El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, ha instado a Rusia a mantener conversaciones de paz para reducir el daño de sus propios errores, ha dicho, y restaurar la integridad territorial y la justicia tras tres semanas de invasión rusa en el país. De no alcanzar la paz, Zelensky ha dicho que las pérdidas de Rusia serán tales que no tendrá suficientes generaciones para levantarse y ha asegurado que se ha frenado el avance de las tropas rusas en las regiones de Kiev, Sumy y Chernigov, así como en el sur de Ucrania. Zelensky ha resaltado que más de 180.000 civiles han sido evacuados y rescatados a través de corredores humanitarios, aunque ha denunciado que Rusia está bloqueando la entrega de material humanitario. En Berdyansk, a pocos kilómetros de la asediada ciudad de Mariupol, su alcalde ha anunciado que nueve de los diez autobuses que debían llegar a la localidad para evacuar a los residentes de la asediada ciudad han tenido que regresar a Zaporilla debido a hostilidades que les han impedido efectuar el viaje. El Ministerio de Exteriores británico ha advertido de que las conversaciones de paz entre Ucrania y Rusia podrían estar siendo utilizadas como una cortina de humo para que Moscú reagrupe sus tropas y lleve a cabo una nueva ofensiva. Desde Estados Unidos, su secretario de Estado, Antony Blinken, ha reiterado que las sanciones estadounidenses a Rusia se mantendrán mientras el país no cambie su rumbo, pero la intención es que no se apliquen de manera perpetua. La Casa Blanca ha restado importancia a lo que entiende como amenazas del ministro de Exteriores de Rusia, Sergey Lavrov, quien ha subrayado que cualquier cargamento militar entregado a Ucrania en el marco del conflicto será considerado un objetivo legítimo por parte del ejército de Rusia.